Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Enrique Fitzroy, el ser uno de los hijos más problemáticos que llegó a tener el rey Carlos segundo de Inglaterra con una de sus amantes oficiales, siendo conocido por ser un duque un tanto polémico que llegará a protagonizar una serie de escándalos que intentaron ser ocultados por la corona británica. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Martín Tello y Harold Quintero. Enrique Fitzroy nació el 28 de septiembre de 1663 en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Fue hijo del rey Carlos II de Inglaterra y de una de las amantes oficiales este, la condesa de Castelmayne, Bárbara Villers. La pareja tuvo supuestamente seis hijos en común, siendo Enrique el tercero de sus vástagos, aunque el monarca solamente reconocería cinco de ellos como hijos propios. Su padre, el rey Carlos II, dudó si Enrique era realmente hijo suyo, debido a que Bárbara Villers mantéñe aventuras amorosas con otros hombres cuando el niño fue concebido. Por esta razón, durante una buena parte de su infancia, se dudó seriamente si era realmente hijo de rey. Desde que era muy pequeño, a Enrique se le empezó a buscar una esposa bien posicionada y muy rica, debido a que su madre, Bárbara Villers, fue una mujer muy ambiciosa que intentó buscar los mejores casamientos posibles para sus vástagos, quedando así comprometido con Isabella Bennet, que era la única hija que había tenido el primer conde de Arlington, Henry Bennet. El 1 de agosto de 1672 se celebró la boda por poderes entre Enrique e Isabella. Para entonces, él tenía nueve años de edad en el momento de la unión, y ella cuatro. Tras ebrase este casamiento, el niño fue reconocido oficialmente como hijo del rey Carlos II de Inglaterra, concediéndole así una pensión y varios títulos nobiliarios, como el de conde de Houston, vizconde de Ipswich y varón de Missouri, aunque tres años después acabaré recibiendo el título de primer duque de Grafton. Enrique seré descrito en el momento de su boda como un muchacho de buen porte, alegre, dulce y extremadamente hermoso, siendo considerado como uno de los hijos más atractivos que llegó a tener el monarca inglés. Aunque también se dice que el niño fue criado con rudeza y tuvo una educación demasiado estricta, algo que acabaría marcando su forma de ser, convirtiéndose en un joven que tenía un carácter un tanto complicado y arrogante. El rey Carlos II quería que su hijo se convirtiese de mayor y un hombre respetable y exitoso, así que tras celebrarse su boda por poderes, el muchacho fue enviado por una temporada a la ciudad de París donde recibiría una buena educación y posteriormente inició su carrera en la marina inglesa por deseo de su progenitor, llegando a participar durante su adolescencia en algunas misiones navales que le llevarían hasta el Mediterráneo. Pese a estar casado por poderes con la condesa Isabella, su ambiciosa madre soñaba con encontrarle un casamiento mejor, así que empezó a buscar otras prometidas mejor posicionadas y más ricas que Isabella, llegando a se idear un posible casamiento con Elizabeth Percy, una noble y rica heredera que era la única hija del conde de Northumberland, Jocelyn Percy, pero tal compromiso no llegaría a nada debido a que el rey Carlos II interferió en tales asuntos y anuló las negociaciones matrimoniales, alegando que Enrique ya estaba casado con Isabella. Para evitar que una vez más se le buscase otra prometida, su padre decidió celebrar la boda oficial de la pareja el 4 de noviembre de 1679, pese a la corta edad de la novia, teniendo para entonces él 16 años de edad en el momento de la unión y ella 11. El matrimonio tan solo tendría un único hijo en común, naciendo en el año 1683 un niño llamado Carlos, que sería segundo duque de Grafton. Una vez convertido oficialmente en un hombre casado, el joven volvió a embarcarse para proseguir con sus misiones navales, llegando a pasar unos cuantos meses en el mar Mediterráneo, llegando a visitar distintas ciudades costeras tanto de España como del norte de África. Gracias a su participación en distintas misiones militares, el joven fue nombrado como coronel de la Guardia de los Granaderos en el año 1681 e iría escalando puestos dentro de la marina inglesa, llegando a ser vicealmirante, aparte de que sería capitán de su propio navío. El rey Carlos II decidió apartar a Enrique de aquellas misiones navales por el norte de África y sería sustituido por el almirante de la marina inglesa George Leck, que era primer varón de Dartmouth. El joven llevaría muy mal que su padre rey le apartase de aquellas campañas militares que el ejército inglés estaba librando en la ciudad de Tanger, así que decidió partir hacia tierras francesas, donde se pondría al servicio del rey Luis XIV de Francia, que era primo de su padre, el rey Carlos II de Inglaterra. Durante su estancia en Francia, el duque se uniría a su hermano menor, Jorge, quien se había presentado como voluntario para luchar en favor de los franceses en la guerra que estaban librando contra los españoles, siendo este conflicto conocido como la guerra de las reuniones. Ambos hermanos lucharían juntos en el asedio de Luxemburgo en el año 1684, y tras finalizar tales campañas militares, los hermanos regresaron a tierras inglesas, donde Enrique gozó de una gran fama, especialmente entre los soldados y los miembros de la marina, siendo visto como un hombre valiente y de gran coraje. Pese a ser uno de los hijos más populares del rey Carlos II de Inglaterra, Enrique también estaría involucrado en ciertos escándalos, como por ejemplo cuando intentó separar a su madre, Bárbara Villiers, de uno de sus amantes, el actor y aventurero inglés, Cardell Guzmán, llegando a acusar a dicho hombre en público de ser un ladrón y de intentar envenenar a los hijos de su amante para quedarse así con todos sus bienes y riquezas. Cardell Guzmán sería juzgado ante tales acusaciones y fallado culpable pese a no existir una sola prueba en su contra, siendo condenado a pagar una cuantiosa multa. Enrique también se vería involucrado en peleas y en duelos, los cuales estaban prohibidos por la corona inglesa, pero siempre lograba salir airoso de todos aquellos escándalos y jamás sería castigado por su comportamiento o por participar en aquellos duelos que estaban prohibidos, siendo la corona inglesa la que se dedicó a ocultar todos aquellos escándalos. En el año 1685 falleció su padre, el rey Carlos II, y como éste no había tenido hijos legítimos nacidos de su matrimonio con la reina Catalina Enriqueta de Braganza, la corona pasaría al hermano del fallecido monarca, Jacobo, quien pasaría a ser conocido como Jacobo II de Inglaterra y séptimo de Escocia. Tras la muerte de su padre rey, su medio hermano Jacobo Scott, nacido de uno de los romances que mantuvo el monarca con una de sus numerosas amantes, reclamó el trono inglés y levantó las armas contra su tío, el rey Jacobo II. Enrique se mostró en todo momento como un leal partidario de su tío y no dudó en enfrentarse contra su medio hermano durante la rebelión de Monmez, derrotando a Jacobo Scott durante la batalla de Shedmore, siendo posteriormente su medio hermano capturado y decapitado por traición a la corona. Se sabe que Enrique mantiene una buena relación con su tío, especialmente tras mostrarle su gran lealtad, por ello se volvería uno de sus sobrinos favoritos y la corona inglesa seguiría tapando sus escándalos, como por ejemplo cuando el duque participó en un duelo donde daría muerte a John Talbot, que era hermano de Charles Talbot, primer duque de Swissbury. Siendo este duelo un gran escándalo en la época, debido a que Enrique tuvo en todo momento un comportamiento muy provocador y desagradable con su contrincante, llegándole a dedicar toda clase de palabras malsonantes e insultos, algo que provocó que ambos hombres se batiesen en un duelo a muerte, donde el duque se mostró bastante cruel con su contrincante, regodeándose durante la agonía y el posterior fallecimiento de John Talbot. Su tío, Jacobo II, decidió indultar a su sobrino y apenas se tocó este tema en la corte inglesa, volvieron a salir el duque iroso de la situación. Poco después de haberse vivido este polémico duelo, Enrique volverá a estar involucrado en un nuevo escándalo cuando intentó ayudar a su hermano Jorge a deshacerse de la esposa de este, una mujer llamada Catalina Whitley, que era la hija de un pollero y no tenía sangre noble. Así que el duque intentó llevarse por la fuerza a su cuñada hasta los Países Bajos Austriacos para encerrarla en un convento en la ciudad de Gante. Pero en cuanto se enteró su tío el rey, Jacobo II se mostró realmente enfadado con sus sobrinos, ordenándoles que Catalina Whitley fuese traída de vuelta a Inglaterra y que siguiese estando casada con Jorge Fitzroy hasta el día de su fallecimiento. Jacobo II quiso tener entretenido a su sobrino preferido para que no se metiese en más líos ni protagonizase más escándalos, así que le envió a distintas misiones diplomáticas o a misiones navales, como por ejemplo la de guiar a la flota que acompañó a María Sofía del Palatinado Neoburgo a tierras portuguesas para casarse con el rey Pedro II de Portugal y convertirse en reina consorte. Mientras Enrique estaba entretenido, en Inglaterra el ambiente se estaba caldeando. Su tío, el rey Jacobo II, era un monarca muy impopular al ser católico. Además, el nacimiento de su hijo, Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, solo le traería más problemas al monarca, debido a que el pueblo no quería un príncipe heredero católico. Aparte, con su nacimiento se vería desplazada de la sucesión del trono la princesa María Estuardo, quien era la hija mayor de dicho monarca y estaba casada con el príncipe Guillermo de Orange, quien era un reconocido defensor del protestantismo. Así que surgió una lucha por el control del trono inglés entre católicos y protestantes. En un principio, Enrique apoyó de nuevo a su tío y quiso enfrentarse al príncipe Guillermo de Orange en alta mar. Pero su tío, el rey Jacobo, apenas contó con él y se era una vez más sustituido de sus funciones por el almirante de la marina inglesa, George Leck, primer varón de Darmes. Enrique se sentiría ignorado y traicionado por su propio tío, así que intentó mantener un encuentro secreto con el príncipe Guillermo de Orange, mientras fingía seguir apoyando a su tío. Pero los espías del monarca inglés descubrieron sus intenciones y su idea de reunirse con el príncipe protestante. Por esta razón, el duque se vería obligado a abandonar públicamente de bando y mostrarle lealtad a Guillermo de Orange. En el año 1689, su tío, el rey Jacobo II, se vería obligado a huir a tierras francesas ante el avance del bando protestante, abandonando así el trono inglés que sería ocupado por su hija y su yerno, los cuales se convertirían en los nuevos reyes, bajo el nombre de María II y Guillermo III. Pese a haber cambiado de bando, el nuevo rey Guillermo no se fiaba de Enrique y le quitó parte de su poder, aunque sí le permitió el seguir sirviendo a la corona en su lucha contra el destronado rey Jacobo II, siendo así puesto al mando de un regimiento que se encontraba desplegado en tierras irlandesas para hacer frente a los rebeldes Jacobitas. Pero durante el asedio de Koch, Enrique fue alcanzado por la bala de un mosquete que le ocasionó terribles heridas internas, como la rotura de varias costillas y una hemorragia. Al estar herido de muerte, el duque no pudo ser trasladado y acabaría muriendo pocas horas después, falleciendo el 9 de octubre de 1690 a los 27 años edad en las inmediaciones de la ciudad de Kork, en Irlanda. Nueve años después de su fallecimiento, su esposa Isabela se casó en segundas nocias con Sir Thomas Hunmer, que sería presidente del parlamento inglés. Los restos mortales de Enrique descansan en la iglesia de Santa Genoveva de Houston, en el condado de Suffolk, en Inglaterra. Enrique sería un hombre un tanto problemático y polémico que llegará a protagonizar unos cuantos escándalos que la corona inglesa intentó ocultar a toda costa, especialmente su tío, el rey Jacobo II, debido a que era su sobrino favorito. Este duque pasó de ser un muchacho amable y dulce a ser un verdadero quebradero de cabeza para la corona inglesa, ante su actitud arrogante y provocadora, que actuaría con tal libertad al no tener castigo alguno por sus acciones. Pero su comportamiento y sus cambios de bando provocarían que el rey protestante Guillermo III acabase desconfiando de él, perdiendo casi todo lo que en su día le había dado su padre y su tío, los reyes Carlos II y Jacobo II, perdiendo así la protección real. Enrique falleció prematuramente durante la primera etapa de la guerra jacobitas, pero hubiese sido interesante saber que lo hubiese podido deparar el destino ante su actitud y al haber perdido la protección de la corona inglesa. Cabe destacar que este duque es uno de los antepasados de la princesa Diana de Gales y de algunos de los miembros de la actual familia real británica. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Enrique Fitzroy. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hagáis un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis otros personajes problemáticos que protagonizaron una serie de escándalos que serían ocultados por la corona británica. También quisiera agradecer a Rhonda Fleming su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!